CELULA 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 FRASE SENTENCE FRASE SENTENCE FRASE SENTENCE FRASE SENTENCE FIRMAR SIGN FIRMAR SIGN FIRMAR SIGN FIRMAR SIGN PELIGRO DANGER 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 AGUDO SHARP AGUDO SHARP AGUDO SHARP AGUDO SHARP RESTAURANTE 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 mermelada bastante guante, clove débiles, weak cell, cell frase, sentence firmar, sign peligro, danger agudo, sharp restaurante 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 mermelada jam mermelada jam bastante quite bastante quite guante glove guante glove débil 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 wish murciélago bat murciélago bat murciélago bat murciélago bat cambiar, switch tono, pech grito, yell enojado, mad enojado, mad tablero, board tablero, board tablero, board tablero, board cámara, camera camera, camera camera, camera correcto, correct correct, correct correct correct, correct correcto, correct, partido, match, partido, match, partido, match, partido, match. deseo, wish, deseo, wish. murciélago, bat, murciélago, bat, cambiar, switch, cambiar, switch, tono, pitch, tono, pitch. grito, yell, grito, yell, enojado, mad, enojado, mad. tablero, board, tablero, board. cámara, 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 cámara. correcto, correct, correcto, correct. partido, match, partido, match, respuesta, response, respuesta, response, respuesta, response. atención, 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 atención. Atención, atención, vaso, clas, vaso, clas, vaso, clas, vaso, clas. Energía. Energía. Gracioso. Oler. Smell. Completar. Complete. 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 Aceptar. Sensato. Sensible. Estéreo. 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 Respuesta. 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 Atención. 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 Vaso. Clás. Vaso. Clás. Energía. Energy. Energía. Energy. Gracioso. Funny. Gracioso. Funny. Oler. Smell. Oler. Smell. Completar. Complete. 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 Aceptar. Accept. Aceptar. Accept. Sensato. 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 Estéreo. Stéreo. Estéreo. Estéreo. Stéreo. Nunca más. Anymore. Nunca más. Concentrado. Concentrado. Grave. Serious. Grave. Serious. Grave. Serious. Serious. De acuerdo. Agree. De acuerdo. Agree. De acuerdo. Agree. Conexión. 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 drug fármaco drug fármaco drug fármaco drug posición position 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 negativo negative 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 máscara mask máscara mask máscara mask máscara mask taller workshop workshop taller workshop workshop nunca más anymore nunca más anymore concentrado concentrate concentrado concentrate grave serious grave serious de acuerdo agree de acuerdo agree conexión 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 fármaco drug fármaco drug posición 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 position negativo 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 negative máscara mask máscara mask taller workshop taller workshop compañero partner compañero compañero partner compañero compañero partner partner oscilación swing oscilación oscilación swing oscilación oscilación swing oscilación oscilación swing nacimiento birth nacimiento nacimiento birth nacimiento nacimiento birth nacimiento birth nacimiento Arriba. Arriba. Calentar. Tú. 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 Y. 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 And. Y. And. Y. Libro, 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 book, compañero, partner, compañero, partner, oscilación, swing, oscilación, swing. Nacimiento, birth, nacimiento, birth, a, to, a, to, también, to, también, to, arriba, up, Arriba, up, calentar, warm, calentar, warm, tú, you, tú, you, y, and, y, and, libro, book, libro, book, cerrar, close, cerrar, close, cerrar, close, cerrar, close, cerrar, close, Dial. Marcar. Dial. Marcar. Dial. Dibujar. Draw. Dibujar. Draw. Dibujar. Draw. Escucha. Listen. Escucha. Listen. Escucha. Listen. En. On. Poner. Put. Poner. Put. Poner. Put. Poner. Put. Responder, respond, canta, sing, canta, sing, canta, sing, canta. Sing, sentar, sit, sentar, sit, así que, sew, así que, sew, así que, sew, así que, sew, cerrar, close, cerrar, close, marcar, dial, marcar, dial, dibujar, draw, dibujar, draw, escucha, listen, escucha, listen, en, on, poner, put, poner, put, responder, respond, 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 canta, sing, canta, sing, canta, sing, sentar, sit, sentar, sit, así que, sew, así que, so, gestar, stand, gestar, stand, gestar, stand, gestar, stand, la, 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 la juntos trabajo papel, roll, papel, roll, papel, roll, papel, roll. compartir, share, compartir, share, compartir, share, culpa, blame, culpa, blame, culpa, blame. característica, characteristic, 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 characteristic. Característica. Característica. Pelo. Air. Pelo. Air. Pelo. Air. Pelo. Air. Prueba. Proof. Prueba. Proof. Prueba. Proof. Prueba. Proof. Estar. Stand. Estar. Stand. La. The. La. The. Juntos. Together. Juntos. Together. Juntos. Trabajo. Trabajo. Work. Papel. Role. Papel. Role. Compartir. Share. Compartir. Share. Culpa. Blame. Culpa. Blame. Blame. Característica. Characteristic. Característica. Characteristic. Pelo. Air. Pelo. Air. Proof. 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 Fabricante. Manufacturer. Manufacturer. Fabricante. Manufacturer. Fabricante. Manufacturer. Fabricante. Manufacturer. Fabricante. Manufacturer. Fabricante. Manufacturer. nube, cloud, nube, cloud, nube, cloud, basura, garbage, basura, garbage, basura, garbage, basura, garbage, guía, guide, guía, guide, guía, guide, guía, guide, intento, attempt, intento, attempt, clone, 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 medical, 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 médico, salvaje, wild, salvaje, wild, salvaje, wild, salvaje, wild, ingeniería, 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 Genético Fabricante Nube Cloud. Nube. Cloud. Basura. Garbage. Basura. Garbage. Guía. Guide. Guía. Guide. Intento. Attempt. Intento. Attempt. Clone. 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 Médico. 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 Salvaje. Wild. Salvaje. Wild. Ingeniería. Engineering. Ingeniería. Engineering. Genético. Genetic. 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 Seguro. Definitely. Seguro. Definitely. Seguro. definitely, seguro, definitely, soplo, low, soplo, low, soplo, low, soplo, low, respirar, breathe, respirar, breathe, respirar, breathe, respirar, breathe, año, ear, año, ear, año, ear, año, ear, genéticamente 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 rana frog rana frog rana frog rana frog rasgo trait rasgo trait rasgo trait rasgo trait tarro jar tarro jar tarro jar tarro jar bloquear lock bloquear lock bloquear lock bloquear lock sangre blood sangre blood sangre blood sangre Blood. Seguro. Definitely. Seguro. Definitely. Soplo. Low. Soplo. Low. Respirar. Breathe. Respirar. Breathe. Año. Year. Año. Year. Genéticamente. Genetically. 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 Rana. Frog. Rana. Frog. Rasgo. Trait. Rasgo. Trait. Tarro. Jar. Tarro. Jar. Bloquear. Lock. Bloquear. Lock. Sangre. Blood. Blood. Sangre. Blood. Muestra. Sample. Muestra. Sample. Muestra. Sample. Muestra. Sample. Heroe. Hero. Heroe. Hero. hero, 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 hero barra, rod, barra, rod, barra, rod, barra, rod hobby, 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 hobby hobby, hobby, hobby dolor, pain, dolor, pain dolor, pain, dolor, pain pie, foot, pie, foot pie, foot, pie, foot rodar, roll, rodar, roll, rodar rodar, roll calma, calm calma, calm calma, calm calma, calm esperanza o, esperanza o, esperanza o, carrera race carrera race carrera race carrera carrera race carrera héroe, hero, héroe, hero barra, rod, barra, rod hobby, hobby, hobby dolor, pain, dolor, pain pie, foot, pie, foot rodar, roll, rodar, roll calma, calm, calma, calm esperanza, oh, esperanza, oh carrera, race, carrera, race ninguno, neither, ninguno neither, ninguno, neither neither, ninguno, neither enviar, post enviar, post enviar, post enviar, post subterráneo subway subterráneo subway subterráneo subway subterráneo subway Proyecto Calidad Importar 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 Comida Meal Comida Meal Comida Meal Comida Meal Turista Tourist Tourista Tourist Tourista 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 Tourist Globo balloon, globo estado, state ninguno, neither enviar, post subterráneo, subway proyecto, project project calidad, quality importar, matter comida, meal turista, tourist globo, balloon estado, state paquete, pack sonreír smile sonreír smile sonreír smile sonreír smile advertir warn advertir warn advertir warn advertir warn campana 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 paloma, pigeon, paloma, pigeon, paloma, pigeon, paloma, pigeon evitar, prevent, evitar, prevent, evitar, prevent, evitar, prevent Unir. 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 miembro paquete sonreír advertir warn campana campaign campana campaign sello stamp sello stamp paloma pigeon paloma pigeon evitar prevent unir unite unir unir unite elección 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 miembro 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 parlamennto 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 abuso separación Separación. Representar. 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 Represent. Nombrar. Appoint. Nombrar. Appoint. Nombrar. Appoint. Nombrar. Appoint. Monstruo. Monster. Monstruo. Monster. monstruo, monster, monstruo, monster, áspero, rough, áspero, rough, áspero, rough, explosión, blast, explosión, blast, explosión, blast, fila, row, fila, row, fila, row, propósito, purpose, propósito, purpose, propósito, purpose, parlamento, 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 abuso, abuse, abuso, abuse, Separación 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 Representar Represent Representar Represent Nombrar Appoint Nombrar Appoint Monstruo Monster Monstruo Monster Áspero Rough Áspero Rough Explosión Blast Explosión Blast Fila Row Fila Row Propósito Purpose Propósito Purpose Embarazada Pregnant Embarazada Pregnant Embarazada Pregnant Embarazada Pregnant Experimentar Experiment Experimentar Experiment Experiment Experimentar Experiment Experimentar Experimentar Experiment experiment. Asistencia. Assistance. Asistencia. Asistencia. Assistance. Asistencia. Assistance. Fracaso, Failure, Exitoso, Successful. Successful, Perrito, Papi, Perrito, Papi, Junto a, Beside, Junto a, Beside, Junto a, Beside, Junto a, Beside, Amanecer, Dawn, Amanecer, Dawn, Amanecer, Dawn, Ladrar, Bark, Ladrar, Bark, Ladrar, Bark, Ladrar, Bark, Quoeva, Cave, Cueva, Cueva, Cave, Cueva, Cave, Embarazada, Pregnant, embarazada, pregnant, experimentar, experimentar, experiment, asistencia, 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 fracaso. Failure, fracaso, failure, exitoso, successful, exitoso, successful, perrito, puppy, perrito, puppy. Junto a, beside, junto a, beside. Amanecer, dawn, amanecer, dawn. Ladrar, bark, ladrar, bark. Cueva, cave, cueva, cave. Aumento, raise. Aumento, raise. Aumento, raise. Aumento, raise. Muerte, death. Muerte, death. Death. Muerte. Death. Muerte. Death. Trampa. Snare. Trampa. Snare. Trampa. Snare. Dedicar. Devote. Cabecear. Nod. Cabecear. Nod. Cabecear. Nod. Cabecear. Nod. Mayor. Elder. Mayor. Elder. Mayor. Elder. Mayor. Elder. Mayor. Elder. Mayor. Elder. cortes, polite, cortes, polite, cortes, polite, cortes, polite, hacia atrás. Backward. Hacia atrás. Confundir. Confuse. Confundir. Confuse. Confundir. Confuse. Confundir. Confuse. Entender mal. Misunderstand. Entender mal. Misunderstand. Entender mal. Misunderstand. Aumento. Raise. Aumento. Raise. Muerte. Death. Muerte. Death. Trampa. Snare. Trampa. Snare. Dedicar. Devote. Dedicar. Devote. Cabecear. Cabecear. Nod. Cabecear. Nod. Mayor. Elder. Mayor. Elder. Cortes. Polite. Cortes. Polite. Hacia atrás. Backward. Hacia atrás. Backward. Confundir. Confuse. 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 Entender mal. Misunderstand. Entender mal. Misunderstand. Quejar. Quejar. Complain. Quejar. 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 Complain. Cliente. Customer. Cliente. Customer. Cliente. Customer. Cliente. Customer. Geren прекрас. Geren. Cabecear. Manager. Geren. Cabecear. Geren. Geren. Cabecear. Geren. Cabecear. Manager. COVID-Cabecear. Manager. Geren. Cabecear. Manda. Cabecear. Compaula. Pulgar. Tom. Pulgar. Thumb. Pulgar. Thumb. pulgar thumb ya sea weather ya sea weather ya sea weather ya sea weather falta foul falta foul falta foul foul lanzador pitcher lanzador pitcher lanzador lanzador pitcher susto scare 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 susto scare automóvil 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 Pollution. Contaminación. Pollution. Contaminación. Pollution. Quejar. 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 Complain. Cliente. Customer. Cliente. Customer. Gerente. Manager. Manager. Pulgar. Thumb. Pulgar. Thumb. Ya sea. Weather. Ya sea. Weather. Falta. Foul. Falta. Foul. Lanzador. Pitcher. Lanzador. Pitcher. Susto. Scare. Susto. Scare. Automóvil. 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 Contaminación. Pollution. Contaminación. Pollution. Órgano. Órgan. 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 Ó pantalla, screen, pantalla, screen, pantalla, screen, dispositivo, device, dispositivo, device, eco, frecuencia, 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 Frecuencia Frequency Silencio Silent Silencio Silent Silencio Silent Silencio Silent Sacudir Shake Sacudir Shake Sacudir Shake Sacudir Shake Indicar Indicate Indicar Indicate Indicar Indicate Indicar Indicate A no ser que Unless 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 Intentar Intent Intentar Intent Intentar Intent Intentar Intent Órgano 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 Órgan Pantalla Screen Pantalla Screen Dispositivo Device Dispositivo Device Echo 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 Frecuencia Frequency Frecuencia Frequency Frequency Silencio Silent Silencio Silent Sacudir, shake, sacudir, shake Indicar, indicate, indicate A no ser que, unless A no ser que, unless Intentar, intend, intend Enfermedad, disease Enfermedad, disease Enfermedad, disease Enfermedad, disease Sufrir, suffer Sufrir 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 Ambiente Environment Ambiente Environment Ambiente Environment Environment Ambiente. Environment. Arma. Weapon. Arma. Weapon. Arma. Weapon. Poder. Power. Poder. Power. Poder. Power. Poder. Power. Contaminar. Pollute. Contaminar. Pollute. Contaminar. Pollute. Pollute. Crecimiento. Growth. Crecimiento. Growth. Crecimiento. Growth. CRECIMIENTO GROWTH RÁPIDO RÁPID RÁPIDO RÁPID 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 PÍLDORA PILL PILL PÍLDORA PILL PILL MARINA MARINE MARINA MARINE MARINA 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 MARINE Enfermedad DISEASE DISEASE Enfermedad DISEASE Sufrir 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 Ambiente Environment Ambiente Environment Arma Weapon Arma Weapon Poder Power Poder Power Contaminar Pollute Contaminar Pollute Crecimiento Growth Crecimiento Growth Rápido Rapid Rápido Rapid Píldora Pale Píldora Pale Marina Marina Marine Marina Marina Marine Precio Price Precio Price Precio Price Precio Price Rompecabezas Puzzle puzzle, rompecabezas piloto, pilot Piloto 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 Filete Steak Filete Steak Filete Steak Filete Steak Rascacielos Skyscraper rascacielos, skyscraper, rascacielos, skyscraper, rascacielos, skyscraper, diseño, design, diseño, design. ingeniero, engineer, ingeniero, engineer, ingeniero, engineer, ingeniero, engineer. habilidad. Skill, habilidad. Skill, habilidad. Fail. skill, negocio, business, negocio, business, negocio, business, negocio, business. Graduado, graduate, precio, price, precio, price. Rompecabezas, puzzle, rompecabezas, puzzle. Piloto, pilot, piloto, pilot. Filete, steak, filete, steak. Rascacielos, skyscraper, rascacielos, skyscraper. Diseño, design, diseño, design. Ingeniero, engineer, ingeniero, engineer. Habilidad, skill, habilidad, skill. Negocio, business, negocio, business. Graduado, graduate. Graduate. Universidad, college. College, universidad. College. Hexito, success. Hexito, success. Hexito, success. Hexito, success. Cascara, shell. Cascara, shell. Cascara, shell. Dificultad, difficulty. Dificultad, difficulty. Dificultad, difficulty. Prison, prison, prison. Prison, prison. Prison, prison. Prison. Planchar, iron. Planchar. Ion, planchar. Ion, planchar. Ion, planchar. Ion, envolver. wrap, envolver, wrap, envolver, wrap, envolver, wrap, joyería, jewelry, joyería, jewelry, joyería, jewelry, tarta, pie, tarta, pie, tarta, pie, asustar, frighten, asustar, frighten, asustar, frighten, universidad, college, universidad, college, éxito, success, éxito, success, cascara, shell, cascara, shell, dificultad, difficulty, dificultad, difficulty, prisión, prison, 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 planchar, iron, planchar, iron, envolver, wrap, envolver, wrap, joyería, jewelry, joyería, jewelry, tarta, pie, tarta, pie, asustar, frighten, asustar, frighten, borrador, draft, borrador, draft, borrador, draft, borrador, draft, borrador, draft, idioma, idiom, idioma, idiom, idioma, idiom, Fuerza. 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 Force. Fuerza. Force. Toro. Bull. Toro. Bull. Toro. Bull. Toro. Bull. Opinión. opinión, 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 opin recibo, 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 reci architect, arquitecto, arquitect, población, 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 submarino, submarino, borrador, draft, borrador, draft, idioma, idiom, idioma, idiom, fuerza, force, fuerza, force, toro, bowl, toro, bowl, opinión, 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 opinion, oveja, sheep, oveja, sheep, recibo, receipt, recibo, receipt, Arquitecto Arquitecto Arquitect Población Population Población Population Submarino Submarine Submarino Submarine Sexo 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 Sex Raspar Scrape Raspar Scrape Raspar Profundo Deep Profundo Deep Profundo Deep Profundo Deep Attractive Atractivo 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 Isla Parecer Seam Parecer Seam Parecer Parecer Seam Parecer Seem Apretado Tight Apretado Tight Apretado Tight Apretado Tight Mitad Half Mitad Half Mitad Half Imaginación 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 Hasta que Till Hasta que Till Hasta que Till. Hasta que. Till. Sexo. Sex. Sexo. Sex. Raspar. Scrape. Raspar. Scrape. Profundo. Deep. Profundo. Deep. Atractivo. Attractive. Atractivo. Attractive. Isla. 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 Parecer. Seam. Parecer. Seam. Apretado. Tight. Apretado. Tight. Mitad. Half. Mitad. Half. Imaginación. Imagination. Imaginación. Imagination. Hasta que. Till. Till. Hasta que. Till. Sobre. Concerning. Sobre. Concerning. Sobre. Concerning. Sobre. Concerning. Pueblo. Village. Pueblo. Village. Pueblo. Village. Cooperación. Cooperation. Cooperación. Cooperation. Cooperation. Cooperación. Agencia. 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 Público. Public. Público. Public. Público. Public, público, public, amfitrión, host, amfitrión, host, amfitrión, host, amfitrión, host. Orgullo, pride, orgullo, pride, orgullo. Orgullo, pride, relación, 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 valioso, valuable, valioso, valuable, valioso. valuable, valioso, valuable, amistad, friendship, amistad, friendship, amistad, friendship, sobre, concerning, sobre, concerning, pueblo, village, pueblo, village, cooperación, cooperation, cooperación, cooperation, agencia, agency, agencia, agency, público, public, público, public, amfitrión, host, amfitrión, host, orgullo, pride, orgullo, pride, relación, relation, relación, relation, valioso, valuable, valioso, valuable, amistad, friendship, amistad, friendship, honestidad, 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 tradicional. Tema. Tópic. Tema. Tópic. Tema. Tópic. Princesa. 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 Fábula. Fable. Fábula. Fable. Fábula. Fable. Fábula. fable hada fairy hada fairy hada fairy hada fairy pastor shepherd pastor shepherd pastor shepherd pastor shepherd Cuento. Tail. Cuento. Tail. Cuento. Tail. Lobo. Wolf. Lobo. Wolf. Lobo. Wolf. Lobo. Wolf. Baloncesto. Basketball. Baloncesto. Basketball. Baloncesto. Basketball. Baloncesto. Basketball. Honestidad. Honesty. Honestidad. Honesty. Tradicional. Traditional. Tradicional. Tradicional. Tema. Topic. Tema. Topic. Princesa. 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 Fábula. Fábula. Fable. Fábula. Hada. Fairy. Hada. Fairy. Pastor. Shepherd. Pastor. Shepherd. Cuento. Cuento. Tail. Cuento. Tail. Lobo. Wolf. Lobo. Wolf. Baloncesto. Basketball. Baloncesto. Basketball. Discrepar. Disagree. 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 Matrimonio. Marriage. Matrimonio. Marriage. Matrimonio. Marriage. Matrimonio Nuez 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 Fondo Bottom Fondo Bottom Fondo Bottom Fondo Bottom Parte superior Top Parte superior Top Parte superior Top Parte superior Top Palacio Palace Palacio Palace Palacio, 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 abeja, y abeja, y abeja, y arreglo, arrangement, arreglo, arrangement, arreglo, arrangement, arreglo, arrangement, aro, hoop, aro, hoop, actuación, performance, actuación, performance, actuación, performance, actuación, performance, discrepar, disagree, discrepar, disagree, matrimonio, marriage, matrimonio, marriage, nuez, nut, nuez, nut, fondo, bottom, fondo, bottom, parte superior, top, parte superior, top, top, palacio, palace, palacio, palace, abeja, y abeja, y arreglo, arrangement, arreglo, arrangement, arro, hoop, arro, hoop, actuación, performance, actuación, performance, referir, refer, referir, refer, referir, referir, refer, apoyo, apoyo, support, apoyo, support, apoyo, support, apoyo, support, envío, dispatch, envío, dispatch, dispatch, envío, dispatch, envío, dispatch, envío, dispatch, correctamente, properly correctamente properly correctamente properly ducha shower ducha shower ducha shower ducha shower ninguna none ninguna none ninguna ninguna none trimestre quarter trimestre quarter trimestre quarter quarter círculo circle círculo circle 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 mensaje message 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 mensaje message 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 explorar explore explorar explore explorar explore refer 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 apoyo support apoyo support envío dispatch envío dispatch dispatch correctamente properly correctamente properly ducha 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 ducha이야 ducha 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 Círculo, 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 mensaje, 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 explorar, 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 marinero, sailor, marinero, sailor, marinero, sailor, marinero, sailor, expedición, expedition, 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 leader, 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 científico, scientific, scientific, científico, scientific, científico, scientific, tormenta, storm, tormenta, storm, tormenta, storm, enterrar, bury, enterrar, bury, enterrar, bury, vela, sail, vela, sail, vela, sail, vela, sail, salado, salty, salado, salty, salado, salty, separar, separate, separar, separate, separar, separate, separar, separate, recordar, remind, recordar, remind, recordar, remind, marinero, sailor, marinero, sailor, expedición, expedition, 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 leader, 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 scientific, 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 Tormenta Tormenta Enterrar Enterrar Vela Vela Salado Salado Salty Separar Separate Separate Recordar Remind Recordar Remind Brillar Shine Brillar Shine Brillar Shine Brillar Shine Volver a escribir Rewrite Volver a escribir Rewrite Volver a escribir Rewrite Volver a escribir Rewrite Contorno Outline Outline Contorno Outline Contorno Outline Contorno Outline Capítulo Chapter Chapter Capítulo Chapter Chapter Capítulo Chapter Pistola Gun Pistola Gun Pistola Gun Establecer 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 Negligencia Neglect, negligencia, neglect, negligencia, neglect, negligencia, neglect, de miedo, scary, de miedo, scary, de miedo, scary. Curioso. Curioso. Ordenar. Sword. Ordenar. Sword. Ordenar. Sword. Ordenar. Sword. Brillar. Shine. Brillar. Shine. Volver a escribir. Rewrite. Volver a escribir. Rewrite. Contorno. Outline. Contorno. Outline. Capítulo. Chapter. Capítulo. Chapter. Pistola. Gun. Pistola. Gun. Establecer. Establish. Establecer. Establish. Negligencia. Neglect. Negligencia. Neglect. De miedo. Scary. De miedo. Scary. Curioso. Curious. Curioso. Curious. Ordenar. Sword. Ordenar. Sword. Único. Unique. Único. Unique. Único. Unique. Único. Unique. Suspiro. Sigh. Sigh. Suspiro. Sigh. 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 Trigo. Wheat. Trigo. Wheat. Trigo. Wheat. Trigo. Wheat. Suavemente. 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 Rueda. Libra. Pound. Libra. Pound. Pound. Galón. 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 Onza. 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 Continente. Continent. 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 Continente. Continent. Continent. único, unique, único, unique suspiro, sigh, suspiro, sigh trigo, wheat, trigo, wheat clima, climate, clima, climate suavemente, gently, suavemente gently rueda, wheel, rueda, wheel libra, pound, libra, pound galón, 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 galón onza, ounce, onza, ounce continente continent continente continent Oriental, Eastern, Lavabo, Sink, Lavabo, Sink, Lavabo, Sink. Condición, 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 Ruina, Wreck, Ruina, Wreck, Ruina, Wreck, Ruina, Wreck. Domar. Tame. Hacia. Toward. Hacia. Toward. Hacia. Toward. Hacia. Toward. Hacia. Toward. Propina. Tip. Propina. Tip. Propina. Tip. Propina. Tip. Nosotros. We. Nosotros. We. Nosotros. We. Volar. Fly. Volar. Fly. Volar. Fly. Volar. Fly. Fly. Muerto. Dead. Muerto. Dead. Muerto. Dead. Muerto. Dead. Oriental. Eastern. Oriental. Eastern. Lavabo. Sink. Lavabo. Sink. Condición. 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 Ruina. Rec. Ruina. Rec. domar, tame, hacia, toward, propina, tip, propina, tip, nosotros. we, nosotros, we, volar, fly, volar, fly, muerto, dead, muerto, dead, hora, hour, hora, hour, hora, hour, hora, hour, necesitar, need, necesitar, need, necesitar, need. appendice, appendix, 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 appendix. apéndix león lion león lion león lion león lion director de escuela principal director de escuela principal director de escuela principal director de escuela principal diferente 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 different favorito 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 todo everything todo everything todo everything todo everything futuro future futuro futuro future futuro future, futuro, future dejar, let, dejar let, dejar, let, dejar let hora, hour, hora hour necesitar, need necesitar, need apéndice, appendix apéndice, appendix león, lion león, lion director de escuela principal, director de escuela principal diferente different diferente different favorito favorite favorito favorite todo everything todo everything futuro futuro future future dejar let dejar let puede can can puede can puede can puede can eso it eso it eso it eso it uña a uña a uña a uña a todos all todos all todos all todos all desde from desde from desde from desde from pensar think pensar think pensar think pensar think ahora now ahora now ahora now ahora now acerca de about acerca de about acerca de about que what que what que what que what Querer, want, querer, want, querer, want, querer, want, puede, can, puede, can, eso, it, eso, it, uña, a, uña, a, todos, all, todos, all, desde, from, desde, from, pensar, think, pensar, think, ahora, now, ahora, now, acerca de, about, acerca de, about, que, what, que, what, Querer, want, querer, want, pequeño, little, pequeño, little, pequeño, little, pequeño, little, visitar, visit, 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 hacer, make, hacer, make, hacer, make, make, hacer, make, arroz, rice, arroz, rice, arroz, rice, cambio, change, cambio, change, cambio, cambio, change, cambio, change, mundo, world, mundo, world, mundo, world, gente, folk, gente, folk, gente, folk, gente, folk, gente, folk, reciclar, recycle, reciclar, recycle, reciclar, 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 reciclar regalo, gift de, of, de, of de, of, de, of pequeño, little visitar, visit hacer, make arroz rice, arroz rice cambio, change cambio, change mundo, world mundo, world gente, folk gente, folk reciclar 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 reciclo regalo gift regalo gift de, of, de, of paseo, ride, paseo, ride, paseo ride, paseo, ride vida, life vida, life, vida vida, life contenido, content contenido, content contenido, contenido contenido, content ciber, cyber Ciber 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 Astronave Spaceship Astronave Spaceship Astronave Spaceship Astronave Spaceship ¿De verdad? Really, de verdad, tierra, land, tierra, land, tierra, land, tierra, land, tierra, land. Asombro, amaze, creíble, believable, creíble, believable, creíble, believable, creíble, believable, exactamente, exactly, exactamente, exactly, exactamente, exactly. Paseo, ride, paseo, ride, vida, life, vida, life. Contenido, content, contenido, content, ciber, cyber, ciber, cyber, astronave, spaceship, astronave, spaceship. De verdad, really, de verdad, really, tierra, land, tierra, land. Asombro, amaze, asombro, amaze. Creíble, believable, creíble, believable. Exactamente, 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 exactly. Niño, kid, niño, kid, niño, kid. Jardín de infancia, kindergarten, jardín de infancia, kindergarten, jardín de infancia, kindergarten. Transeúnte, passerby. Transeúnte. 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 Pasuerby. Modelo, pattern, brazo, arm, brazo, arm, brazo, arm. Brazo, arm, aplastar, smash, aplastar, smash, girar, spin, girar, spin, girar, spin. Dido del pie. Toe, dedo del pie. Toe, dedo del pie. Toe, dedo del pie. Toe, prisa, rush, prisa. rush, prisa, rush, prisa, rush, helicóptero, 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 helicóptero. niño, kid jardín de infancia jardín de infancia transeúnte passerby modelo pattern brazo arm aplastar smash aplastar smash girar spin girar spin dedo del pie toe dedo del pie toe prisa rush prisa rush helicóptero 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 cascari casco helmet casco casco helmet Casco. Reserva. 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 Lesión. 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 Injury. Regla. Rule. Regla. Rule. Regla. Rule. Regla. Rule. Avanzar. Advance. Avanzar. Advance. Avanzar. Advance. Avanzar. Advance. Equipo. Equipment. Equipo. Equipment. Equipo. Equipment. Equipment. Invitación. Invite. Invitación. invite, invitación, invite, invitación, invite, guión, script, guión, script, guión, script, guión, script, masa, dough, masa, Dough. Masa. Dough. Masa. Dough. Necesario. 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 Casco. Helmet. Reserva. Reserva. Lesión. Lesión. Regla. 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 Avanza. Avanza. Equipo. Equipment. Equipment. Invitación. Invite. Invitación. Invite. Guión. Script. Guión. Script. Masa. Dough. Masa. Dough. Novela. Novel. Novela. Novel. Novel. Novela. Novel. 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 Mojado. Wet. Mojado. Wet. Mojado. Wet. Mojado. Wet. Oscuro. Dark. Oscuro. Dark. Oscuro. Dark. Oscuro. Dark. Superficie. Surface. Superficie. Surface. Superficie. Surface. Oxígeno Rescate Rescue rescate, 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 rescue, lesionar, injure, lesionar, injure, flotador, float, flotador, float, flotador, float, escotilla, hatch, escotilla, hatch, escotilla, hatch, consiente, 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 conscious novel novel mojado wet mojado wet oscuro dark dark superficie superficie surface oxígeno oxygen 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 rescate rescue rescue lesionar injure lesionar injure flotador float flotador float escotilla hatch escotilla hatch consciente conscious consciente conscious de rip de rip de rip rip chasquido snap chasquido snap chasquido snap chasquido snap brillante brilliant brillante brilliant brillante brilliant brillante brilliant emisión broadcast Emisión. Broadcast. Emisión. Broadcast. Emisión. Broadcast. Hormiga. Ant. Hormiga. Ant. Hormiga. Ant. Hormiga. Ant. Hierba. Gras. Hierba. Gras. Hierba. Gras. Hierba. Gras. Profesor. 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 Diapositiva. slide, diapositiva, slide, diapositiva, slide, diapositiva, slide, slide, preguntarse, wonder, preguntarse, wonder, permanecer, remain, permanecer, remain, permanecer, remain, permanecer, remain, de, rip, de, rip, chasquido, snap, chasquido, snap, brillante, 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 brilliant, emisión, broadcast, emisión, broadcast, hormiga, ant, hormiga, ant, hierba, grass, hierba, grass, profesor, professor, profesor, professor, diapositiva, slide, diapositiva, slide, preguntarse, wonder, preguntarse, wonder, permanecer, remain, permanecer, remain, encanto, charm, encanto, charm, encanto, charm, ciudadano, citizen, ciudadano, citizen, ciudadano, citizen, multitud, crowd, multitud, crowd, multitud, crowd, multitud, crowd, crowd, reunir, gather, reunir, gather, reunir, gather, limit, 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 micrófono, 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 microphone soltero, single, soltero, single, soltero, single, soltero, single, araña spider, araña, spider, araña, spider marido, husband, marido, husband, marido, husband, marido, husband piel, skin, piel, skin piel, skin, piel, skin encanto, charm encanto, charm ciudadano, citizen ciudadano citizen multitud crowd multitud crowd reunir gather reunir gather límite limit 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 micrófono microphone microphone micrófono microphone microphone soltero single araña marido husband piel skin estado anímico mood estado anímico mood estado anímico mood escena scene escena scene escena scene escena scene hoja leaf hoja leaf hoja leaf hoja leaf reloj clock reloj clock reloj clock reloj clock mono ape mono ape mono ape mono ape planeta planet 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 dupto copy dupto copy dupto copy dupto copy dupto copy coles coleccion 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 mirad behold mirad behold mirad behold mirad behold unido 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 bound unido bound unido bound bound estado anímico, mood, escena, scene, escena, scene, hoja, leaf, hoja, leaf, reloj, clock, reloj, clock, mono, ape, mono, ape, planeta, planet, planet, planeta, planet, dubbo, copy, dubbo, copy, colección, 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 mirad, behold, mirad, behold, unido, bound, salto, leap, salto, leap, salto, leap, salto, leap, piedad, piety, piedad, piety, piedad, piety, aventuras, adventure, aventuras, adventure, aventuras, adventure, aventuras, adventure, poeta, poet, poeta, 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 desarrollo, development, desarrollo, development, desarrollo, development, destello, flash, destello, flash, destello, flash, destello, flash, interrumpir, interrumpir, interrupt, interrumpir, interrupt, interrumpir, interrupt, interrumpir, interrupt, Recitar. Víspera. Eve. Víspera. Eve. Víspera. Eve. Víspera. Eve. Urgente. 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 Salto. Leap. Salto. Leap. Piedad. Piety. Piety. Piedad. Piety. Aventuras. Adventure. Aventuras. Adventure. Poeta. Poet. Poeta. Poet. Desarrollo. Development. Desarrollo. Development. Destello. Flash. Destello. Flash. Interrumpir. Interrupt. Interrumpir. Interrupt. Recitar. Recite. 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 Víspera. Eve. Víspera. Eve. Urgente. Urgent. Urgente. Urgent. ¡Gracias!